Tengo una motico roja llamada la aventurera Cuando voy de cacería se pone como una fiera Prende como polo en fósforo y solita se acelera La considero mi amiga, me carga pa' donde quiera Me carga pa' donde quiera Cuando estoy en Guayabao le cuento todas mis penas Nadie sabe mi secreto, tan solo lo sabe ella Mi moto es inteligente, me sorprende su manera Porque cuando va una chica a pie por la carretera Se pone como pesada, ella solita se frena Pa' que yo la monte en Lanca y le sube sentinela Cuando la jalo por el casco comienzo una bailadera Para que le dé cosquilla a la que ve parrillera La que se monte en mi moto, yo no se la gozadera Porque mueve la cintura como bailando la pera Es que mi motico y yo tenemos hitos de asbuenas Que algún día llegara a hablar, que cosas no les dijera Meñando la pera, meñando la pera Meñando la pera, meñando la pera Chico, 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 chica Es el ritmo de mi moto aventurera Un saludo a mi amigo el Gabán Parrandero Allá en Ciudad Guayana Al 350 del Verso Y al señor José Gregorio García Mi saludo a Gabán Parrandero ¡Gracias por ver el video! Yo mi moto no la vendo Ni que me den otra nueva Porque para mi es difícil conseguir otra como ella Es una moto sencilla Tu eres parte en la materia Siempre me ayuda a escapar Cuando estoy en un problema Cuando estoy en un problema Una noche iba a llevar A una bonita morena Cuando iba por el camino Me dijo que era soltera Le dije porque estás sola Siendo tú una mujer bella Entonces me contestó De una forma muy sincera El marido que tenía Me perdió en la borrachera Me llegaba amaneciendo Y con una pelladera Cuando íbamos llegando Al parque de la casa de ella La moto se me espichó De la rueda delantera Porque pasé por encima A donde había una vidriera Y de pronto ella me dijo Si quieres pasa y te quedas Deje la moto parar Sobre una mateca llena Pero llegó el ex marido Por ahí como en la una y media Se asomó por la ventana Y me alcanzó a ver con ella A llave María purísima Le prendió la zampablera Le di una pata a la puerta Y le entró como una fiera Me sacudió una silleta Y logré salir pa' afuera Pero por una pistola Decía que me detuviera Yo prendí de un carrayazo A mi moto aventurera La arranque de caballito Me pego una sola rueda Si no fuera por mi moto Me alcance el viejo y me quema Veneando la pera Veneando la pera Veneando la pera Veneando la pera Chiquita, chiquita Chiquita, chiquita Y ese es el ritmo De mi moto aventurera ¡Gracias! Tengo el ritmo huerdo No of ito No of ito Veneando la pera Tengo el ritmoShe learn